hola y muy buenas a todos estamos en un nuevo capítulo del randals monday estábamos haciendo que estábamos haciendo estábamos acabamos de acribillar a matar sádicamente a todas estas palomas fijaros que son hombres le llaman ratas voladoras pero a mí me parece un animal me encanta a mí me encantan las palomas la verdad no es pero bueno eso es otro tema que no viene al caso total que vamos a ver por qué hemos cogido habíamos cogido la manguera botella llena que ya no está hirviendo está llena de agua está la dejé hirviendo y no se ha mantenido hirviendo una pila matar ratas el rotulador que tampoco se ha usado cerillas el embudo sólo es un embudo es la manguera que conseguí en la azotea manguera bueno bueno el kit de maquillaje que tampoco lo he usado hay muchas cosas que no he usado en por lo pronto lo que se me ocurre es la manguera en la boca de incendios de la tienda de empeños porque lo que estamos intentando es distraer al dueño de la tienda para que me deje la libreta y en esa libreta vendrá el nombre de la persona a la que vendió el anillo así que ese es el objetivo yo pensaba que lo iba a distraer con el cañón le puse la bola disparó la bola y no tenía fuerza ya no hizo mucho yo esperaba que rompiese el expositor de bebida pólvora no he visto por ningún sitio no he visto el chicle todavía no ha podido usarlo para absolutamente nada a esperate si va a usar esto vamos a ver la manguera con la boca y eso es una tontería cómo va a ser una tontería una manguera una boca de incendios de verdad de verdad que no lo entiendo seguimos vamos a ver entonces hay trato bombona de gas encendida con quien te crees que hablas la manguera no necesito volver a juntarlos me aseguras que con eso ya no habrá más problemas te garantizo resultados 100% satisfactorios vamos a poner esto aquí quiero mojar esos no mojarlo no ponerlo arriba en el soporte a ver espero que quede tan suave como prometes como el culito de un bebé agua hirviendo vamos a poner la goma a ver si vale entonces hay trato o no hay trato y ahora la manguera la pongo en el cañón no hombre no como va a ser una tontería no sé tampoco sé para que iba a hacer eso pero más te garantizo resultados 100% satisfactorios orificio pero eso es para darle cuerda eso no para eso no es sin embargo la manguera de acojo espero que quede tan suave con la física no falla con ese reloj ahora mismo es un arma de destrucción en potencia por ahora porque está entrándole aire no trato no hay trato está entrando aire del burbujeo de odio dos de nueve pequeños que demonios ha pasado no no sé yo solo estoy paseando al perro debo hacer algo antes de que se calienten qué pasa si se calientan vas oído hablar de ese fenómeno conocido como súper volcán conozco el volcán lomat tiene algo que ver chico aparta de mi camino debo hacer algo antes de que vuelan toda la manzana Bueno, pues me llevo la libreta Vale, veamos quién ha comprado ese estúpido anillo Bueno, no hace falta llevársela Espera un momento ¿Charlie? ¿Charlie tiene mi anillo? Maldita sea Si alguien tenía que fastidiarme el día No podía ser otra persona que ese vendedor de cómics de pacotilla Mierda Ya decía, yo digo, no me sonaba a mí su nombre Total, que no me puedo llevar la libreta, ¿no? Mierda está abierto Ya he encontrado lo que buscaba Entre tantos trastos no sabría qué escoger La palanca Coge la palanca Esto es para la arqueta que hay en la calle Vale, pues no coja nada, ya está, hombre Bueno, pues nos vamos A ver si ahora me aparece en el mapa Charlie Y aquí está Vale, vamos a ir a ver a Charlie A ver si, pero Seguramente No conseguiremos el anillo, obviamente Otro desconocido Siempre hay un desconocido en casi todas las pantallas Me llama la atención Es una consulta psiquiátrica Y parece que por hoy ya han cerrado Es una consulta psiqui... Vale Alguien debería decirle que va ridículo No sabría qué decirle Bienvenido a mi santuario, Sir Randall Hicks Donde la carne deshuesada y las jarras de agua miel Fluyen como un manantial de lujuria ¿Prefieres ser cacheado ahora o a la salida? Corta el rollo medieval, Charlie Corto y cierro Pero te dije que hasta el viernes No me llegaría el especial de zombies en toples Mi depravado amigo No vengo por eso Estoy buscando un anillo ¿De alguna serie o película en particular? Dime el nombre de la serie, película o cómic Te garantizo que lo tengo No hablo de ese tipo de anillo Hablo de la clase de anillo Que tiene un aura misteriosa e invisible de espiritualidad Que incita al robo y al suicidio Ya me entiendes, ¿verdad? No, no me suena nada así ¿No? ¿Y el que llevas al cuello? Esto es solo una baratija Herencia de mi pobre familia Poca cosa Mientes de pena Sé que lo has comprado hoy en la casa de empeños de Mel He visto tu nombre en el registro de ventas ¿Cuánto pides por él? Hablemos claro El anillo que describes ahora es mío por legítimo derecho Y ya que lo buscas con tantas ansias Sabrás que este anillo posee un valor incalculable Solo comparable con el místico poder que desprende Y por lo tanto, no está a la venta No seas así Tiene que haber alguna manera Necesito ese anillo Tengo dinero Mucho dinero Si tanto lo quieres Ven el miércoles a la Sci-Fi Con en la calle Dr. Fred Edison Pero ya te digo que prepares la cartera No va a ser barato Es que yo solamente tengo lunes Bueno, creo que el miércoles me viene un poco mal ¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión? Nada Ok Por lo menos lo ha intentado ¿Alguna novedad en la mazmorra? No te lo vas a creer Vas a alucinar con lo que me ocurrió el otro día, colega No soy tu colega, pero cuenta Pues yo estaba aquí, tan tranquilo como siempre Cuando alguien entró en la tienda Era una especie de viejo decrépito con gafas Y al fijarme bien en él Me di cuenta de que se parecía muchísimo a Stan Lee ¿Stan Lee ha pisado tu tienda? Nah, al final solo era un viejo que buscaba la boca de Metro más cercana ¿Y conseguiste que te firmara algo? Por supuesto Vaya Tus días aquí son todo emoción No me quejo Al menos este miércoles es la Sci-Fi Con ¿Piensas venir? Ya le he dicho que no, eso es un problema De estos diálogos desordenados Que no se van anulando unos a otros Y eso, por no mencionar que el perfume nerd A sobaco y doritos rancios No es mi fradancia favorita Sin embargo me he abierto nuevas Nuevas conversaciones ¿Qué puedes contarme de la convención de nerds? Es una convención de ciencia ficción, ¿vale? Seguro que también habrá chicas Y con disfraces sexys Creo que eso depende de lo que cada uno entienda por sexy Seguramente las chicas que van a esos sitios no den la talla O al contrario Puede que den demasiado la talla ¿Qué estás insinuando? Pues que si viene alguna tía vestida de Felicia Seguramente se acabará pareciendo más a Doraemon ¿Me equivoco? Eso que acabas de decir es horrible Sí Muchas veces la verdad es horrible ¿Irás disfrazado? No exactamente Entiendo Qué mejor disfraz que el de vendedor de cómics Brillante, Charlie Simplemente brillante En realidad llevo un tiempo trabajando en algo Vi un par de vídeos en internet Y después de algo de trabajo duro Unas cuantas heridas Y mucho tiempo libre Creo que puedo afirmar orgulloso Que tengo el mejor disfraz que habrá en la feria Y dudo mucho que nadie me lo discuta Me tienes intrigado, Charlie ¿De qué vas a ir disfrazado? De vendedor de cómics ¿En serio? De vendedor de cómics Con garras Me da la sensación de que vamos a tener que hacer que se haga daño Cómics y armas afiladas Son el primer paso para terminar saliendo en las noticias Ya se las quita ¿Llevarás algún tipo de rareza de coleccionista? Por supuesto Llevaré muchísimas rarezas y material firmado ¿Firmado por el viejo decrépito de gafas que entró aquí? Exclusivamente ¿Y nada más fuera de lo normal? ¿Paranormal, incluso? Ahora que lo dices, sí Hay algo, pero es alto secreto Y tendrás que esperar al miércoles para verlo Vamos, Charlie Sabes que no se me da bien ser paciente Eso no es problema mío Venga Nos conocemos desde la universidad Dime qué es Por los viejos tiempos Así que la universidad Claro, Charlie Qué recuerdos, ¿eh? Recuerdo que nunca queríais que fuera con vosotros Recuerdo que me lanzabais piedras Y recuerdo que me contasteis que una adivina os dijo que en menos de un año iba a morir Oh, sí Vaya broma ¿Broma? Durante más de un año pensé que moriría en cualquier momento ¿Sabes el infierno que es vivir así? ¡Qué bueno! No lo recordaba También recuerdo cuando decidisteis recrear la película de Carrie conmigo Y a falta de sangre me tirasteis un cubo lleno de cabezas de pescado podridas Qué recuerdos, ¿verdad? Soy alérgico al pescado y estuve una semana en el hospital Casi no lo cuento Lo recuerdo Tú y tu famosa alergia al pescado Te pusiste adulto y te hinchaste tanto que parecía que fueras a explotar ¿Cómo he hecho de menos esa época? Yo no Vale, ya veo por dónde va el tema Tengo un problemilla Déjame adivinarlo Tu problema se llama... Matthew Griffin Digamos que sí ¿Y a qué se debe la ausencia de tu inseparable lacayo? ¿Os habéis vuelto a pelear por el último trozo de pizza? Bueno, es bastante más grave No sé si quiero hablar del tema Ya veo ¿Habéis vuelto a discutir por Super Hot Chick? Nah Tranquilo, tío Yo estoy contigo Lo de estar tan buena tiene que ser un poder mutante No hay otra explicación En serio Es mucho más grave No me lo digas Matt ha vuelto a las andadas Como amo del calabozo que soy Le advertí que mezclar alcohol y dados era peligroso Ahora podría estar en cualquier lugar creyendo que es una elfa guerrera de nivel 26 Las consecuencias podrían ser desastrosas Esa elfa no se anda con tonterías Escucha, Charlie Matt no es una elfa Pero tiene problemas Y serios ¿Es que habéis vuelto a infringir las reglas del manual de la mazmorra? ¿Cómo decirlo? Ahora mismo Matt es un cadáver triturado ¿Hablas en serio? Por desgracia, sí Haga lo que haga Siempre pagan las consecuencias mis seres queridos Por Dios, Randall No me seas Peter Parker Mira, Charlie No te tengo mucho aprecio En realidad, ninguno De hecho, a veces sueño con tu funeral y... Espera, que me estoy desviando del tema Lo que quería decir es que aunque no te tengo ningún afecto Creo que tú eres la única persona con la que puedo hablar de lo que me está sucediendo Vamos Escúpelo Creo que he alterado el continuo espacio-tiempo Oh, no Sabía que esto pasaría algún día Lo sabía Todos me llamasteis loco cuando me gasté casi todos mis ahorros en aquel DeLorean ¿Quién ríe ahora, Skynet? ¿Quién ríe ahora? Tío, te dejaste un dineral en una réplica a escala 1-10 Y en el supuesto caso de que funcionara, tendríamos que confiar el destino de la humanidad a tu hámster Randall, eres muy negativo No me extraña que con tu mal humor hayas generado una grieta interdimensional que destruya el universo Yo no he destruido nada Aunque ahora mismo me estoy planteando destruir una tienda de cómics Improbable Tengo un Capitán Red de tamaño natural aquí mismo Él nunca lo permitiría Vamos, tío, esto es serio Estoy atrapado en el tiempo Por la puerta de Tannhauser Haber empezado por ahí Buscaré el teléfono de Bill Murray Quieto, Charlie Bill no nos va a poder ayudar esta vez Bueno, Randall Él pasó por algo parecido a lo que cuentas Creo que por lo menos deberíamos revisar su filmografía Calla y escucha atentamente Bueno, entonces no me extraña Si llevan hablando un rato Tienen más rollo el uno y el otro No sé yo quién habla más Y así es como se crea un sistema antigravitatorio casero Con un gato y una tostada con mantequilla atada a su espalda Tu teoría es muy interesante, pero... ¿Crees que sería posible prescindir de la tostada untando directamente el lomo del gato con mantequilla? Quizá Pero sin el trigo no creo que funcione igual Volviendo a lo de mi problema ¿Se te ocurre algún plan? Lo único que se me ocurre es recomendarte una visita al psiquiatra En esta misma calle hay uno bastante bueno ¿Un psiquiatra? Venga ya Te estoy hablando en serio Randall, me fascina tu historia Yo he pasado por cosas parecidas Y al final lo mejor que te puedo recomendar Es que alguien cualificado te infle a pastillas ¿Te sentirás mejor? Bueno Lo de las pastillas gratis no me suena mal del todo Quizá me pase por allí en cuanto tenga un hueco en mi agenda Créeme, te vendría bien El Dr. Johnson es todo un profesional en lo suyo Ya está, y así se ha cortado la conversación Después de hablar media hora Son diálogos muy largos El personaje me cae francamente mal O sea, es muy difícil sentirse identificado con él Pero Lo bueno que tiene el juego Aparte del doblaje Que es un doblaje bastante bueno Es que fijaros la cantidad De detalles frikis Del Pinser De aquí el Bender ¡He hecho una forcea! De aquí el Fraggle Rock O sea, es que está todo lleno de 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 referencias Hacia películas y videojuegos Y videojuegos Bueno, este de hecho es De padre de familia ¿No? Con el pollo aquí pegándose con el pollo O sea Está muy bien Eso me gusta aquí Esta portada me suena Pero ahora mismo no sé cuál es Pero es Llenito, ¿eh? Llenito de V de Vendetta O sea Bueno, aquí Es de Barrio Sésamo Tortugas Ninja Los Gremlins Este es de un juego Este juego estaba chulísimo ¿Qué era de Neo Geo puede ser? Este estaba muy guay Espadas energéticas Vaya, vaya, vaya Parece que Charlie Tiene aquí un catálogo De Superhotchick Que es igualito Al que tenía el viejo Phil Si se lo devuelvo Podría recuperar el trabajo ¡Joder! Menudo sistema de seguridad Tiene Charlie aquí montado Vale, no tengo nada para eso ¿Puedo coger alguna espada? Sí Dan ganas de cogerla E ir a defender el muro Pero no soy tan friki Vale, esa es la de Juego de Tronos Eh, eh, eh ¿Piensas pagar eso? Claro ¿Aceptas tarjeta de crédito? ¿De ti? Jamás Pero si tengo un montón de dinero ¿Puedo coger una tarjeta de crédito? Bueno Tengo una tarjeta de visita del psiquiatra Y... Un bonómetro ¿No te sirve nada de eso? Eh, espera Anda, déjame en paz Tengo una visita del psiquiatra Todavía no la he visitado Al psiquiatra Así que ya sabemos que Me va a dar una tarjeta de visita del psiquiatra Pero eso es un fallo de... Del diálogo Ahí está la única superhotchick Protagonista de los sueños húmedos De varias generaciones de adolescentes La verdad Jamás he leído ni uno solo de sus cómics Pero su catálogo de lencería Me vino muy bien el otro día Para empapelar mi bocadillo ¿Pero puedo llevar? No lo necesito para... Se lo damos a este hombre Cómics 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 Y más cómics Es el Capitán Red Hay un montón de sobres De los guerreros místicos de Ka Vale ¿Y este cristal? Un simple cristal Bueno Vale Aquí por ejemplo Está este de Isaac Total Que no nos vayamos De lo que estábamos haciendo Vamos a... Es el refresco de Charlie Ahora cuando se despiste Le echamos un poquito de atún Que como es alérgico al pescado A esperar a que beba Si hace el gesto Posiblemente sea el momento Ahí está Y ahora se irá Descompuesto hacia el... Al hospital Descompuesto no al hospital Vale Vale El refresco me lo llevo ¿Puede ser? Vale No sé muy bien para qué Ve Ha cogido la pajita Vale La caja registradora No me deja armangársela Mostrador Hay un montón Vale El cristal está destrozado Vale Bueno Puede ser problema Es que no tengo Vamos a ver Lo primero es El método bruto A ver si me deja Soy un tipo con clase Seguro que puedo conseguirlo Sin violencia Vale Mira esto es de... De Day of the Tentacle No Bueno Pajita La pajita que estaba usando Charlie Pues ya ves Es el vaso del que estaba bebiendo Charlie Antes de que alguien lo intoxicara Vamos a ver Tengo una cerradura Tengo un alambre Un muelle No es mala idea Pero la forma que tiene No es del todo correcta Vale O sea que necesitaría Una especie de molde ¿No? Uf Suena A que tengo que elaborar Aquí algo No es mala idea Vale, vale No, no No, no Por lo visto Lo usa con todo Así que No tengo ningún motivo Vamos a ver Esta combinación No termina de encajar Esta combinación No termina de encajar Para modificar La forma de este alambre Necesitaré algo Más agresivo No se me ocurre Vale Ha cambiado bastante de forma Algo más fuerte Algo más fuerte No se me ocurre Muelle aplastado Ya no tiene mucho de muelle No tengo ni No sé No sé, no sé No Eso es absurdo Totalmente Yo estoy probando aquí objetos Ya un poquito a lo loco Porque muy aplastado Esta combinación Esta combinación No me deja unirlo Uno con el otro No quiero pegar eso No, no, no No va nada con nada Pila Es que de aquí No se me ocurre La combinación Lo probaría Pero es que no se me ocurre La combinación con Creo que es No tiene ningún sentido Efectivamente Estoy de acuerdo Contigo Esto todavía Se puede cambiar Para modificar La forma de este alambre Necesitaré algo Más agresivo Vale, vale Vamos a ver Déjame pensar ¿Eh? ¿Y esto? Para Randall Hicks ¿Qué hay amigo? ¿Estás liado? ¿Un poco confuso quizás? Eso es normal ¿Te encuentras en una situación nueva para ti? ¿Todo es un sueño? ¿O quizás ahora estás viendo el mundo como realmente es? Hacerte tú mismo esas preguntas no va a ayudarte Pero yo sí Puedo convertirme en un valioso aliado si así lo deseas Pero recuerda Que debes hacerme caso en todo lo que te diga Puedes considerarme una especie de oráculo ¿Dónde encontrarme? Lo sabes muy bien La gente como yo solo hace negocios en ciertos lugares Sucios y sombrillos Te espero con impaciencia Firmado Tu fiel aliado Vale Ya tengo un acosador Esto es de cinta adhesiva Te lo llevo No sé muy bien para qué ¿Se puede entrar? No puedo entre Vale, venga Vamos a ver Necesito darle forma al alambre No sé ni siquiera qué tipo de forma tengo que darle Pero iba a ir a la alcantarilla A ver si allí podría darle forma al alambre con la tapa Pero de hecho lo voy a hacer antes de que se me olvide Que después seguro que se me olvida Me pongo de chacharas con el vagabundo Y se me olvida Así que vamos a intentar descartar eso Porque realmente es una estupidez Si no puedo mover la alcantarilla No sé cómo voy a hacerlo con el alambre Pero bueno Igual me deja manipular El alambre Que tampoco sé exactamente qué forma darle Porque Redondo quizás Eso es absurdo Vaya Pues me he venido hasta aquí Menos mal que tengo bonobús Eso es absurdo Vale, pues ya me voy Menos mal que tengo bonobús Porque me he encajado hasta aquí solamente para hacer eso Vale Vamos a ir al callejón Bueno, estaba en el callejón del bar Me he equivocado Estaba en el callejón del bar Así que seguramente ahora tendré que Coger otro Otro metro Pero bueno, vamos a ver si está aquí ¿Este tío aquí? Disculpa ¿Qué coño quieres, chico? Verás, quería preguntarte una cosa Escúpelo de una vez Estoy esperando una entrega Y no puedo perder el tiempo De acuerdo ¿Tienes idea de cómo podría abrir una cerradura de seguridad? ¿Qué pasa? Es que tengo pinta de saber forzar cerrojos No quisiera pasarme de listo Pero... ¿Acaso te has mirado al espejo? ¿Me estás llamando ladrón a la cara? No, 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 no Jamás se me ocurriría Aunque... La verdad... Un poco sí Al menos seré sincero Eso me gusta Pues claro Soy adorable No abuses de tu suerte, muchacho Y respecto al tema de la cerradura ¿Qué puedo decirte? Te recomendaría que consiguieras una buena ganzúa Ojalá fuera tan fácil En realidad lo es Una ganzúa no es una nave espacial, chaval Solo necesitas un par de piezas metálicas Que tengan la forma adecuada Pues sí que suena fácil Ya te he dicho que lo es Ahora sí, no te importa el largo de aquí Estoy ocupado De acuerdo Muchas gracias, señor ladrón Ya te he dicho que no te pases, chico Lo siento Hasta la vista Vale, si le doy el alambre Me la fabricará él Como buena voluntad Con las modificaciones adecuadas Eso podría llegar a funcionar Comprendo Y no me la haces tú, ¿verdad? Bueno, vamos a darle el muelle A ver Tiene buena pinta Pero está incompleta Vale, vale Lo pillo Vale No me va a ayudar Bueno, pues vamos al callejón A donde ha traslado su oficina el vagabundo A ver Está claro que es la ganzúa Y está claro que tal Pero la pregunta es ¿Dónde hago yo La última modificación? No recuerdo yo un sitio En el que pueda hacerlo Quizás con la boca de incendios Es que claro Es que no me deja Adiós, no está Vale, pues no está Este ha vuelto Sigue Está durmiendo, ¿eh? No está muerto Por lo menos no está muerto Igual está agonizando Pero muerto no está Vale, pues Pues déjame pensar Vamos a ver Eh, venga Mira que voy a dar vueltas Con el jodido de alambre En la azotea no tengo nada No había nada No se me ocurre nada En mi piso tampoco recuerdo nada Así importante En la tienda de donde trabajaba Tampoco recuerdo nada Se me ocurre Esto Eso es absurdo A ver si encuentro Cojo algo Unos trastos francamente magníficos Pues coge eso, anda Entre tantos trastos ¿La espada la puedo coger? No puedo cargar con eso Mochila de protones ¿Lo puedo coger? Sería genial salir por la ciudad Para freír fantasmas Vale Si es que este me está llamando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicles, 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 chicles Intuyo que funciona Con una moneda Y no tengo ni una sola También funciona con martillo No voy a desvalijar Una máquina de chicles Vale Parece que tienen cosas interesantes ¿Cómo podría yo? Entrar ahí Vale En el piso de Matt No recuerdo Bueno, había imanes Pero el imán No se me ocurre Qué función puede tener el imán Dentro de fabricar una ganzúa Ya es probar por probar Ya es probar por probar Porque sitios donde tenga Cacharros Herramientas Con los que fabricar No se sabe muy bien el qué Pues ahora mismo es que no caigo Donde puede ser Bueno, vamos a ver Debo... Ven Vamos a probar Pero vamos que no... No espero yo mucho Eso es absurdo Ya lo sabía Es un pequeño trozo De cinta adhesiva No Podría serme No quiero pegar eso Está claro que es el alambre Y el alambre que da le forma Eso no va ahí Eso es absurdo Que ya lo sé Eso es absurdo Creo que eso no tiene sentido Ninguno Ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me miras así Esto tampoco tiene sentido Creo que eso no tiene sentido Ya lo sé Vamos a ver ¡Ah! Dita sea Vale Vamos a ver Vamos a ver En mi apartamento No recuerdo Vamos a echar un vistazo Por si hubiese cambiado algo Es que a veces Muchas veces Realmente tienes que volver a pasar Por todos los sitios Frente a trancas Porque resulta que Ha cambiado alguna de las escenas Entonces Al volver Simplemente ves algo nuevo No parece que sea Bueno Aquí estaba el ladrón En mi piso No sé No veo Absolutamente nada Que me pueda servir No En el baño Tampoco recuerdo Que hubiese nada En base Básicamente El inodoro Y el grifo En la azotea Tampoco hay nada Es un aparato de aire acondicionado No puedo llevarme eso Pero si está ahí Es por algo No No Vamos a ver Que puede ser Se ha parado hasta la música Eso es absurdo Lo sé Lo sé Lo sé Una pila Una pajita A por real El recondicionado No creo que eso vaya a funcionar Hombre Depende del objetivo Que obtengas Si es destrozarlo Lo cierto es que No se me ocurre nada No se me ocurre nada El recondicionado Supongo que habrá que estropearlo En algún momento Para Para hacer salir A este hombre Quizás Bueno pues Mi gozo en un pozo Veamos Cubo de la basura Rellano Callejón Ya no puedo volver por aquí No El perro de las narizas Que es que no sé Para qué Llevo ahí desde el principio Y todavía no sé No he podido hacer nada con él Vamos a ver la estación Por si hubiese algo nuevo La desconocida La desconocida que me tiene mosqueado Desde el principio también Y poco más No hay mucho más Aquí no puedo entrar Aquí ¿Puedo intentar calentar el alambre? ¿Puedo intentar calentar el alambre? Ah pues sí Caliento el alambre Y a ver si Si se deforma más fácil Hombre Eso suele requerir Bastante temperatura Pero podría ser Podría ser Vamos a probarlo Ah bueno Está Ah no está ocupado esto No puedo No De hecho ya no me aparece Eso es absurdo Este reloj Ha librado su última batalla Vale Aquí no puedo hacer nada entonces ¿Y si cojo una lata? No pienso ayudar Mejor no molestarle ahora Parece que es una cuestión De vida o muerte La espada me la he llevado ya No puedo cargar con eso Nunca se me ha dado especial Vale A veces me dan ganas De provocar algún fuego Para ver si estas bocas de incendio Son decorativas O de verdad sirven para algo No me des ideas Porque eso yo Lo quiero hacer también Pues 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 Entrar ahí Pues 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 No sabría Y es que hasta hay Una puerta de banco Que no se sabe Escuchenme bien Quiero 10 millones de dólares En billetes pequeños Y sin marcar Sabía que no funcionaría Bueno pues No se Volvemos a la tienda de cómics A ver No se Vamos a ver El psiquiatra sigue cerrado ¿No? No puedo entrar Vale Está cerrado No hay cubos No hay nada por aquí Metro Nada por acá El desconocido La espada Un cartel Es un cartel promocional De la Sci-Fi Con Que se celebra este miércoles No llevo ¿Puedo llevarme eso? La puerta no me la deja abrir Algún comi especial No se ve nada Por aquí Alambre con la espada Pero es que claro No serán ni espadas Reales Es que no se me ocurre Eso es absurdo Ya No se Espérate un momento Vamos a ver Esto ya lo he probado ¿Verdad? No es mala idea Pero la forma que tiene No es del todo correcta Eso es absurdo Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Pues no sé No sé No sé No sé Muñecos Al menos Hay bastante variedad De los muñecos Un poco de todo A ver Pensemos No No se me ocurre nada Estoy pensando No se me ocurre nada Esto me lo puedo llevar Me parece un superhéroe Bastante patético Paso Cristal roto No voy a pintarrajear eso ¿Y la nota? No voy a pintarrajear eso Ah, bueno Estábamos intentando Hacer el alambre De alguna manera Que no se sabe No sé muy bien Que es lo que quiero hacer Con el alambre Yo pensaba hacerle Algo redondito En forma de llave Pero no No está por la labor Y el caso es que No hemos conseguido Todavía ver al psiquiatra Que falta me hace A mí mismo No sé Vamos a ver Deja de pensar Es que claro Herramientas Para manipular el alambre La palanca que hay En la tienda No me deja cogerla La alcantarilla Ya lo he probado Tampoco me deja El martillo Tampoco me deja Este desconocido Sigue siendo un desconocido Al teléfono Ojo No es cualquier desconocido Sino que está al teléfono Eh Ah, vale Jeje ¿Por qué hay algo? Ah Un callejón Eh ¿Qué leches? ¿What? Lo he dicho Me estaba saltando Todo esto Aparte Agente Murray Agente Murray ¿Cómo lo llevas? ¿Nos conocemos? Pues claro que nos conocemos ¿No recuerdas lo de la bola del mundo? ¿La bola del mundo? Ya sabes Escapamos de una muerte segura En plan Indiana Jones ¿De verdad no lo recuerdas? Me temo que no, amigo Y por la noche Después de ver el cadáver de mi colega Me llevaste a casa Señor Deje de molestarme, por favor Estoy de servicio Ya lo veo Haciendo que se cumpla la ley Pues sí Muchos intentarán colarse Es una convención de koalas La gente se ha vuelto totalmente loca Aquí es la convención de koalas Pues entonces Definitivamente mi sitio no está aquí Adiós Murray Te echaré mucho de menos En este capítulo de mi vida Seguro que sí Bueno A Murray Habrá que darle el perrito caliente Sin duda Vamos Toma anda Murray ¿Qué tal has ganado? Sé que los perritos son la predilección de Murray Pero no le debo nada a este tipo Ah, vale Ya se lo intenté dar en su momento Sí Bueno Vamos a ir al callejón A ver si el vagabundo me da una pista La madre que lo parió Vaya, vaya, vaya Mira lo que tenemos aquí ¿Eres tú quien me ha dejado una nota en la calle? Es posible Entonces debo entender que quieres ser algo así como Mi Alfred ¿Qué? ¿Me tomas por tu maldito mayordomo? La verdad es que ahora mismo Que tú seas mi mayordomo Tampoco me hace ilusión especialmente Bien Porque hay otras cosas de las que charlar Si eso significa hora y media de frases de la tele Me largo ya El hombre aspira cada vez más Alcanzar poderes enreservados tradicionalmente Solo a los omnipotentes Pero los que invaden territorios de los dioses Se dan cuenta demasiado tarde De que el precio por entrar Es la destrucción Y con eso ya he tenido bastante Adiós Espera, no seas estúpido Estoy intentando ayudarte Vale Se ve claramente que conoces los poderes de ese anillo De acuerdo Lo he pillado Pero no me dices las cosas claras Te pones a divagar con tonterías que nunca llevan a ninguna parte Y yo acabo sin trabajo Y con mi mejor amigo hecho pedazos Ya he tenido suficiente de esta mierda Intentaré ser más claro Pero que conste que lo que yo hago es lo que hacen los oráculos Insinuar las cosas sin decirlas claramente Jamás te veré como un oráculo, ¿vale? Para mí siempre serás el vagabundo borracho que gritas andeces bajo mi ventana por las noches ¿Cómo quieres que te llame oráculo a la cara sin partirme de risa? Vale, está bien Ahora escúchame Te noto un poco perdido Sí Bueno Ahora mismo no sé muy bien cómo recuperar ese estúpido anillo Y ahora es cuando yo te ayudo ¿Vas a sacarte el anillo de algún sitio? Porque eso no quiero verlo Un oráculo no hace cosas, solo dice cosas Casi mejor así Bueno Lo que buscas es inalcanzable ahora mismo para ti Genial Gracias por todo, adiós Demonios, chicos, espera un maldito segundo Ahora mismo conseguir ese anillo es poco menos que una utopía para ti Pero eso no significa que jamás puedas recuperarlo Vale, eso no suena mal del todo Solo espero que no estés intentando seducirme Por el amor de Dios, muchacho Solo pretendo ayudarte Pero estoy empezando a cansarme de intentarlo Lo siento, continúa Bien No sé si lo sabes ya, pero ese anillo será expuesto este miércoles ¿Me sigues? Sí Te sigo Lástima que llegar al miércoles sea algo que ahora mismo no me puedo permitir con mi sueldo Ni siquiera puedo llegar al martes Pero supongo que a estas alturas serás consciente de que puedes alterar el futuro O mejor dicho, el presente de mañana ¿Lo pillas? Nunca fui muy buen estudiante, pero creo que lo entiendo Estás diciendo que haga algo para que el anillo no se exponga el miércoles en ese lugar Si no el lunes Así mañana podré hacerme con él, ¿verdad? ¿Lo ves, chico? Si prestas atención, todo es más sencillo Vale ¿Y con qué mágico objeto podré lograr una proeza así? A veces, la cosa más simple e insignificante puede ser de gran ayuda para reescribir el destino de las cosas Ya estás empezando de nuevo a divagar Ya te he dicho suficiente Debes enreescribir el destino de las cosas No soy una guía del juego con patas, ¿vale? Por un poco de tu parte De acuerdo Tendré en cuenta lo que me has dicho Aunque ya lo he olvidado casi todo Eso no es poner de tu parte Adiós, muchacho Adiós, vagabundo A ti te echaré de menos más que a nadie Vale, una reja Parece que no puedo pasar por ahí Bueno Lo del cambiar de fecha al lunes Eso en el cartel ponía que era el miércoles Así que por ese lado La pregunta es Bueno, ¿he probado con el rotulador? No, ¿verdad? No voy a conseguir nada hablando con Murray ¿Y además? Vale Pues Vamos a ver Vamos a ver ¿En qué estábamos liados? Ya es que con las charlas con el vagabundo Se me va La cabeza totalmente Ya no me acuerdo Pero fijaros que Te atrancas un poquito Y es simplemente porque no te has movido Hasta el final de la pantalla Es muy fuerte Vale, esto sigue tranquilo Vamos a buscar alguna herramienta o algo A ver si hay algo Porque nosotros estábamos con el alambre Con el cubo Le damos forma cúbica Eso es absurdo Bueno Eso lo dirás tú Vamos a ver si por aquí hay algo Porque ya No me fío de los Eh Foto de Sally Esto se puede encoger o algo Es Sally En las fotos siempre sale mejor que Vale Sí, sí Lo he escuchado Lo he escuchado No me interesa ¿No? ¿Y la foto de Matt para...? ¿Para qué? No sé Para hacerte pasar por él Yo qué sé, tío Eres tú Es tu juego A mí no me preguntes Vale Los imanes los he probado El microondas no funciona La taza No se me ocurre como El imán en la taza O sea El alambre en la taza no lo veo La trituradora No funciona Bueno, se supone que es potente Es el vaso del que Pero Triturado No sé No tengo ningún El alambre quizás Buah Este cacharro Nunca dejará de sorprenderme No, se habrá cogido esta forma Y todo, verás Alambre retorcido Pues si está más recto que antes Y ahora está perfecto Vamos a ver ¿Y ahora funciona esto? Genial Ganzúa casera Venga ya Bueno, pues ya llego ganzúa Bueno, pues entonces Vamos a ir a la tienda de cómics Pero echando hostias Aquí Vale Tenemos Dos objetivos Uno Es abrir la vitrina Que tiene un cómic Con el que podría recuperar Mi trabajo Seguramente Eso me daría Acceso a la paquete Y a la convención De koalas Lo cual no sé Muy bien para qué También tenemos que intentar Seguro que dice el vagabundo Intentar cambiar la fecha Para que la La comic com Se haga en Miércoles Espérate, ganzúa Buenas tardes señores Soy un computador Hal De la serie Matic ¿Qué me ha dado? Abre la vitrina Hal Lo siento Dave Eso no me es posible Dave ¿Qué demonios Se está diciendo? Creo que usted sabe Cuál es el problema Tan bien como yo ¿De qué estás hablando Hal? Sé que usted y Frank Estaban pensando En desconectarme Y me temo Que eso es algo Que no puedo permitir Que suceda El único Frank Que me suena Es Sinatra ¿Vale? Y no quiero discutir Más contigo Abre la vitrina Eso no está bien Dave Se requiere una muestra De ADN Y la huella dactilar Del señor Charles Goodman Para que se abra Esta vitrina ¿Charles Goodman? Creo que usted Lo conoce Como Charlie Ah, sí El dueño De este tugurio Correcto Dave ¿Qué manía Tiene todo el mundo De cambiarme el nombre? Vale Eh, a ver Receptor de huellas Receptor de ADN Bueno Tenemos su batido Y su pajita La pajita podemos De aquí podemos sacar El ADN quizás Prueba de ADN Del señor Charles Goodman Verificada Y ahora la huella La huella normalmente Se coge Estoy seguro De que en CSI Hacían algo antes Ah Sí Lo llenaban De De yodo ¿No? Puede ser Es un pequeño trozo De cint De yodo O de pegamento O de rotulador Espérate, espérate No voy a pintar De grasa No Lo que queremos justamente Es coger la grasa De las huella dactilares Eh Ah De kit maquillaje Podría ser No tengo ningún motivo Para hacer eso Ah vale No, no, no Pero sí, sí, sí Claro, claro Cuidado Funciona Ahora tengo una Musca de la huella dactilar De Charlie Mira Ver CSI Sirve de algo Huella dactilar Del señor Charles Goodman Verificada Bienvenido Señor Goodman ¿Qué man? ¿Por qué no me dejas en paz Hal? He hecho todo lo que me has pedido Lo siento Dave No puedo dejar que te marches con eso Me temo que es algo Que no puedo permitir Que suceda Necesito este maldito catálogo ¿Vale? ¿Qué demonios tengo que hacer ahora? Dave Esta conversación Ya no tiene ningún sentido Adiós Vale Yo tengo Lo mismo Pero en aceitoso Lo pondría todo perdido ¿Y si le doy el periódico? Eh No Pues no tengo nada más Pues no tengo nada más ¿Eh? Oh Una magnífica primera edición En perfecto estado Del catálogo de lencería De Superhotchick Fechado en 1972 Bien Igual que el que le destrocé A mi jefe Eh Se me ocurre pedírselo Para decirle que Se lo voy a arreglar Y le doy el cambiazo Pero antes Quiero probar Lo del cartelito Con el rotulador Que Creía que lo había probado Pero Igual no Esperemos que funcione Ah pues si Ha funcionado Perfectamente Vale Ya hecho O sea Check Muy bien Vamos a ir a ver a A mi antiguo jefe O a mi jefe Que A mi jefe vaya Aquí A ver si consigo Que me deje su ejemplar Y se lo arreglo Entrar ahí No es la idea Más senc- Vaya Pues Me acabas de dejar Sin ideas Porque Ese era El plan No hay más plan Que ese Me acabas de dejar Sin ideas Vale Yo creo que vamos a ir dejando El capítulo por aquí Se ha alargado mucho Ya este Vamos a ver Recapitulemos Para el siguiente capítulo Tenemos la ganzúa No podemos coger el cómic Porque no quiere Que se me lo lleve Son los papeles Que usé ayer Para envolver mi bocata Pero estos son No son lo de la lencería No Es un pequeño agente Murray de plástico Diría Y el rotulador Ya lo he usado Vale O sea Bueno Hemos cambiado el cartel Eso significa Que si A lo mejor Haciendo cualquier tontería Ya pasaría el día De acuerdo Así que Simplemente se trata De ir a algún sitio En el que pasé El día Y listo Igual mi cama Me voy a la cama Y ya está De todos modos Si en la convención De la comic con Es donde se va a llevar El anillo No creo que eso Realmente suceda Hasta el final Será de lo último Supongo que antes Habrá que hacer otras cosas Ahora mismo Vamos a ir a ver Si puedo dormir Como en los juegos Vamos a guardar Como en el Dark Souls Vamos a A dormir Venga Ay no tengo No puedo dormir Pues entonces No ha servido para nada No me transmite Ninguna segura Vamos a ver La azotea Por verla Nada nuevo Pues yo pensaba Ir a pedir el comic Y si le Cambio el comic Por otro Vamos a probar Lo del comic Cambiándole el comic Uno por otro A ver si cuela Y listo Vale Y lo dejamos aquí Este capítulo Me hubiese gustado Dejar el capítulo Finalizando el día Pero O sea Empezando un día nuevo Perdón Me parece a mi Que se va a quedar aquí Vale Vamos allá El psiquiatra No me hace caso todavía Por aquí no hay nada más ¿No? No Vale Vamos a ver Aquí hay un montón de comics Cógete comics Muchos de estos son auténticos clásicos Pero no me Vale ¿Y aquí tampoco? Muchos de estos son ¿Llevando con Hal? Nada de eso Lo próximo será hablarle al Soy un poco más sofisticado Que un tostador ¿Tú lo has dicho? Solo un poco Es que no lo puedo coger Hasta que no Es que claro Tiene que ser un libro Exactamente igual Y el que lo tiene Es mi jefe Está claro Y además Lo tenía en su caja fuerte Así que Sí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya está bien por hoy Y Con Hal Nos despedimos Hasta el siguiente episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima